muy buenas a todos bienvenidos de nuevo al canal y os quiero traer este vídeo porque llevo un par de días dándole vueltas ya lo había visto creo que lo publiqué además en un en un vídeo que hicimos a más acerca de los hackers y es que íbamos a hablar de este vídeo este tío que se llama como ya me estáis viendo aquí raides que es un ruso que hace directos todos los días todos los días con chetos cuatro horas una hora tres horas cinco horas 50 minutos y todos llevan vamos a ver el primer vídeo que subió este que es el 29 de junio de este vale como veis todos los negativos tiene ocho positivos de ocho hackers que les gusta este estilo vale que ruso pues juega a guardia y juega azul como veis ya aquí nada más empezar pues toda la gente en el mapa porque igual hat y aquí en el radar no los si lo veis bien voy a ampliar tiene los puntitos famosos puntitos del radar los puntitos amarillos que le dicen hasta la gente ahora no puede matar a nadie porque como es obvio cuando juegas sin embargo aquí va como veis pues todos los puntitos con toda la gente sabe dónde está cada persona perfectamente los metros a los que está etcétera entonces este señor por llamar de alguna manera por no llamarle otra cosa vale ya sabe que aquí hay uno le está marcando aquí un tío sube con toda su pachorra que le da igual porque sabe perfectamente que un tío hay un tío hay un tío ahí arriba ahí vais a ver que sube y bueno el aimbot muerto directamente a este señor es que le da completa y absolutamente igual todo todo le da absolutamente igual el tío va por ahí bueno ha ganado como es obvio y mirar las kills que lleva no sé por qué se ve tan mal bueno lleva 45 kills el tío y el tío como veis y el tío pues es un mundo happy piruleta de la vida no tío pues ahí lo tenéis voy a tomar por culo el aimbot fija y te pego te reviento 47 kills uno menos otro menos bueno pues esto fue el 29 de junio vale y en este perdón que os lo iba a enseñar y se me ha ido aquí juega si veis el número de cuenta acabó en 334 vale 334 vale pues este señor siguió jugando hasta que aquí no porque aquí como veis vale ya le va cambiando el creo que ha sido este vídeo puede ser aquí está como veis el número de cuenta ya no es el mismo 636 tiene nivel 13 le ha bajado el nivel ¿por qué? pues porque le pillaron la cuenta a base de reportes y se llevó un mal y se hizo cuenta nueva se hizo cuenta nueva y seguió y mejoró y cambió los chetos o lo que fuera no como veis pues perdón se me ha ido como veis pues el tío sigue con los mismos chetos sigue con el radar sigue con el wallhack sigue con el aimbot el tío ya había 25 kills ya sabe lo que hay ahí uno le intenta disparar a través de la pared porque el tío ya está escondido no sabe está ahí muerto y así vale pues este señor que le ha durado la cuenta hasta el día 25 de julio o sea casi un mes este señor vale bueno como veis en el chat de aquí en el chat lateral de aquí pues despierta de tu cuenta eres un reporter es un cheto eres un bastardo bueno todo ¿no? ¿qué pasa? que esta gente y diréis hostia pero esta gente no había Activision hecho lo de banear por hardware para esta gente para que no entrara para que tuvieran para que el resto podamos jugar tranquilos y demás bueno pues parece ser que esta gente empezó a utilizar algunos problemas que se llaman Shuffers o Suffers o Duffers que lo que hace es cambiar la ID de sus o el número de serie de sus componentes hardware ¿vale? ¿qué pasó? que lo que hacía es cambiar el número de serie y te mete el número de serie de alguien normal es decir tú coges tu cuenta te metes a jugar a Warzone por la mañana vas a echar tu Warzone y de repente pues te sale un cartelito de Activision que te dice chaval si tienes instalado los Sims vete a jugar a los Sims porque efectivamente al Warzone no vas a jugar y tú dices pero qué cojones pero ¿qué es lo que ha pasado? pues básicamente ha pasado que un cheto ha utilizado un software para cambiar el número de una de sus cuentas o sea uno de sus componentes ¿vale? lo ha cambiado y ha puesto el tuyo entonces se le ha baneado la cuenta se le ha baneado uno de los componentes que en este caso pues vamos a poner que es tu placa base o tu tarjeta gráfica ¿vale? tu tarjeta gráfica no su tarjeta gráfica tu tarjeta gráfica porque lo que hace este programa es ir generando un número aleatorio o buscando una ID que ya exista y cambiar su ID o número de serie ¿vale? por el que ya puede ser es decir si el número de serie pongamos que termina en 662 662 y el de tu tarjeta gráfica acaba en 715 pongamos un ejemplo ¿vale? 715 pues resulta que el software lo ha cambiado por el 715 de tu tarjeta entonces el BAN de hardware entra al de tu tarjeta gráfica entonces tú te logueas entras vas a jugar y ¡oh! sorpresa no puedes jugar estás baneado estás no puedes no puedes jugar ¿vale? ¿qué pasó? que Activision se dio cuenta del pastel y decidió que los hardware BAN los ha quitado los ha quitado ¿por qué? hasta que puedan arreglar eso es decir tú Activision como empresa no puede permitirse no puede permitirse que jugadores que no han hecho nada de repente se encuentren baneados permanentemente permanentemente y no puedan jugar gente que igual no tiene el dinero suficiente para comprarse una tarjeta gráfica nueva o una eso una ¿cómo se llama? una placa base nueva o lo que sea ¿vale? pues este señor este esta lacra de la sociedad gaming pues sigue subiendo directos a día de hoy como veis sigue subiendo directos y como veis nuevamente le han vuelto a cambiar el número de cuentas ya es que ni disimula pone cheat o sea llevo chetos y el tío sigue igual que que hasta hace unos días o sea el tío sigue con sus le pone ya ya tiene le ha cambiado el cheto porque ya le pone hasta el arma que lleven si os fijáis si os fijáis hay unas hay que le marca armas dinero cosas que hay en el suelo o sea ya el cheto ha cambiado ya está actualizado bueno pues este señor a día de hoy sigue jugando sigue jugando porque hace 21 horas ha emitido en directo y este señor sigue jugando este señor sigue con sus chetos este señor sigue ganando partidas de forma fraudulent y este señor sigue siendo una lacra de la comunidad gaming sigue siendo una lacra este señor lo único que hace es pues estropearnos la experiencia al resto de jugadores que nos gusta este juego y como veis pues el tío es que ni se corta ni le importa tres cojones o sea el tío le da igual el tío entra cuando le sale de la punta del cimbrel a jugar el tío se marca sus en este caso lleva poquitas 16 kills en este caso lo acaban de reventar lo han mandado al gulag que en el gulag es como mandar un zorro al gallinero vale aquí como siempre aquí en el chat pues está Wynhaven alguien diciendo que grande Wynhaven vale le están llamando eso dice que bueno aquí hay un tonto la polla que dice que si lleva hack que si tal bueno en fin grande Wynhaven sí grande Wynhaven 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 chapucero vale y como veis pues el tío sigue con sus chetos el tío sigue con su wallhack con su radar con su aimbot y juega tan tranquilo Activision a día de hoy todavía no ha conseguido un sistema que permita que esta gente se vaya como ya os he dicho hasta hace bien poquito teníamos el baneo por hard tú entras en una partida te encuentras un señor como este o un asqueroso como este porque ya me da igual un asqueroso como este un hijo de la gran bretaña como este vale que se mete en una partida se hace 25 30 50 kills te ganan y te jode una partida es que el tío es que ni simula y le importa 3 huevos vale vale te jode la partida tú le pones tu reporte como la herramienta te lo permite de hostias que tal pum baneo al tío que tiene algo raro como ya hemos visto en algunas partidas que yo he llevado a cabo hostia este tío que raro que me dispara a través de las paredes que pum tiene un pues hostia tienes tus dudas tienes una herramienta que Activision ha puesto para nosotros los jugadores ya no que seas streamer no que seas jugador o sea cualquier jugador pum reporte pum pues baneo que pasa que si yo te baneo por hardware y este tío es un sufer o un suber o como cojones se llama es que no me sale no me acuerdo de como se llama el nombre del programa y te cambia la id de su componente baneado por el tuyo y tú no puedes jugar sabiendo que tú no utilizas hacks y te acaban de meter un baneo permanente a un componente de tu ordenador que igual no puedes cambiar porque no puedes permitirte o te supone una putada como una casa y me vais a perdonar el mal lenguaje te supone un putadón tener que decir hostia es que ahora me tengo que ir y me tengo que comprar una gráfica nueva te voy a comprar una cuando tú no lo has o sea tú no has llevado chetos como para que te baneen esa cuenta pues por eso Activision ha quitado el hardware ban o sea no va a banear por hardware hasta que no pueda detectar o evitar los programas que te cambian la idea de los componentes de los ordenadores porque entonces estaríamos hablando de que te están baneando ilegalmente bueno ilegalmente no injustamente ¿vale? ¿cuál es el problema? yo tengo una herramienta que hasta ahora había funcionado ¿vale? tengo una herramienta que hasta ahora ha funcionado y que me evita que gente como este se me cree una cuenta nueva porque le baneo una parte de su ordenador de tal manera que su ordenador en el momento que vuelva a ser detectado que entra en uno de mis servidores automáticamente claca baneo y chavalote instálate los sims que son muy divertidos pues ¿cuál es el problema? que ahora ese programa esa herramienta que yo tenía que me ayudaba a mí a evitar que esto pueda pasar ahora se ha vuelto contra mí ahora se ha vuelto contra mí en el caso de que es que no puedo estar baneando a gente que no tiene culpa pero es que la gente que sí tiene culpa va a seguir jugando y va a seguir viniendo y va a seguir dejando mi juego como una lacra y es lo que va a pasar que tu juego va a ser una lacra y tu juego llegará a un momento que la gente dejará de jugar a a Warzone dejará de entrar a jugar a Warzone ¿por qué? porque hay gente como esta o sea yo no quiero entrar en una partida en la que hay un tío como este o dos tíos o tres tíos o cuatro tíos como este ¿vale? y Activision como dicen aquí en el chat ponen que es que Activision no hace nada no es que Activision ya hizo algo y le salió mal Activision tendrá que cambiar la forma en que hace las cosas ¿vale? y este tío me parece por lo que tengo entendido y por lo que he leído que también jugaba al Counter Strike y también jugaba al no al Counter Strike no al Rainbow Six sigue este tío se va y ahora llega imaginemos gente que este señor usa una herramienta nueva pum resulta que consiguen banearle da igual se va a otro juego y allí la vuelve a liar y encima es que lo peor de eso es que el tío es mal esta gente suele ser muy mala jugando lo que pasa es que si yo llevo chetos que me hacen ser más rápido apuntar mejor saber dónde está toda la gente pues soy el puto el puto amo o sea es que es así y el problema es ese que si este tío está jugando y va a un ordenador random cualquiera X el mío el tuyo el de Winhaven el de Vegeta el de Tyson el de Sargento imaginaos que un día Sargento está jugando pongo a Sargento porque parece un ejemplo perfecto Sargento está jugando pongo 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 luego de repente al día siguiente entra y se encuentra un cartelito enorme en perdón en Warzone cuando entra en Activision que pone compañero estás baneado GG y a buscar otro juego pues como es obvio dirá pero que cojones me ha pasado pues que esta gente utiliza estos programas para meterte la dirección IP o la ID o lo que como coño quieras llamarlo de tu ordenador de un ordenador aleatorio aleatorio quiere decir que puede ser el tuyo el mío el de tu hermano el de tu vecino el de tu novia el de tu abuela que resulta que se ha comprado un PC vale como veis pues el tío es que ni disimula ni le importa y le da igual y este tío se marca directos como estamos viendo en su página de una hora y pico tres horas seis horas dos horas cinco horas y sigue aquí y además no es que solo siga aquí en Activision jugando es que sigue es que miradlo como lo hemos dicho en Rainbow Six Siege también juega el tío y también llevará mirad el tío es que ni disimula también Rainbow Six Siege o sea el tío sabe que ahí hay un tío el tío sabe que ahí hay alguien el tío ya va lo que pasa es que aquí no sale los Wallhack no sale el Wallhack no sale el Einbow pero ya sabe que ahí hay un tío vale pues este tío juega a Rainbow Six Siege este tío juega a Call of Duty y cuatro horas seis horas de directo de directo no es me hago un vídeo y lo subo no es tengo hecho un directo de cinco perdón de tres horas de seis horas y no contento con eso tiene 591 suscriptores o sea 591 personas que o piensan que es bueno o le siguen porque mola o vete o vete tú a saber qué 500 personas vale pues esto es una de las lacras de la comunidad gaming hoy en día este tipo de gente que se mete un directo de 49 minutos matando a todo lo que se encuentra con el Wallhack con el Einbow con todo lo que pilla vale y este tío pues se marca un directo le meten 32 no me gusta pero tiene 500 suscriptores en un canal de Youtube y Youtube al igual que Activision debería hacer algo Youtube debería hacer algo y decir mira chaval tu contenido no es apropiado para estar en mi canal vete a tomar viento si te vas a otra plataforma cualquiera Bastube por ejemplo que no sé si existe me da igual Bastube o HackerTube vamos a ponerle HackerTube y te vas a HackerTube y te subes tus putos vídeos pues Youtube tampoco hace nada vale y ya no solo es el hecho de que digáis wow pero es que este tío puede subir lo que le dé la gana si puede subir lo que le dé la gana pero es que si este señor sube sus vídeos demostrando que puede jugar a Warzone con chetos y que no le va a pasar nada que como mucho le van a banear la cuenta y se hace una nueva o y no aquí paz y después gloria pues hombre yo no sé hasta qué punto es un contenido delicado o un contenido que no debería estar en una plataforma de de compartir vídeos como es Youtube o sea por ejemplo este señor no emite en Twitch porque en Twitch tienen un montón de reglas y en Twitch muy seguramente al segundo o tercer día le valerían la cuenta de transmisión y le dirían chaval que ha estado muy bonito pero te vas a tu casa y transmites en el microondas venga hasta luego este señor sigue jugando ahí lo tenéis con level 95 porque me he hecho otra cuenta y me sopla los todo porque sigo teniendo mis armas porque la cuenta si os fijáis es distinta pero las armas son las mismas está con la P90 que ya la hemos visto está con la Oden que ya la hemos visto y le da igual ¿por qué? porque a mí no me has van igual me has van imaginaos que llega Winhaven a su casa mañana a hacer directillo voy a hacerme un directillo pum hostia que aquí me pone que me vaya a jugar al World of Tanks porque tengo van a dar la cuenta pues igual tendrá que escribir un correo a donde sea y decir, oye, que qué tal. Y Activision, si quiere, si quiere, lo revisará, lo estudiará y si quiere también le retirará el ban. Porque el ban, os recuerdo que se genera de forma automáticamente por un servidor que lo que hace es recibir el número de denuncias que se tienen. Ese número de denuncias lo envía a donde quiera que lo envíe para que sea revisado, se revisará, se revisarán las partidas de esa persona y hostia, banear, traca. Resulta que tú al escribir el comando BAM, dos puntos, barra, barra, guión, raidis, arroba, no, almohadilla, número tal, 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 van, pum, saca. Entonces, aparecerá ahí número de placa, componentes, hardware, ta, 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 pum. Venga, la placa base, pum, con este número de ID, pum, pues esa placa base resulta que no es la de este señor, es la de Winhaven, que estamos diciéndolo, por ejemplo, o la de Vegetta, o la de Tyson Tumey, como ya hemos comentado, Tyson, quien sea, yo mismo, y te encuentras esto y dices, eh, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Me han baneado? ¿Cómo me pueden banear si yo no, si yo no uso chetos? Yo no, ¿qué cojones ha pasado? Y te des, cerrajas la cabeza pensando, porque dices, hostia, igual me han reportado el otro día porque me hice 14 kills en una partida y me han reportado, ah, pues no, resulta que un cheto ruso ha usado tu y un programa que ha cambiado su número de serie de su placa base por la tuya. Y tú, tú, te comes el bane. Y a día de hoy, hasta Activision ha quitado el bane hardware para evitar esto, con lo cual, ¿qué implica? Que si ya tenías una puerta, vamos a decir, de contrachapado, con una cadenita arriba, para evitar que los hackers entraran en tus servidores, pues ahora has quitado la cadenita de arriba y has dejado la puerta entreabierta. Con lo cual, ya los hackers no tienen, o sea, los hackers no tienen que derribar la puerta para entrar o intentar burlar la puerta, pues, con lanzúas. ¿Vale? Estoy hablando metafóricamente, pero me entendéis. No, 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 solo tienen que llegar, empujar y abrir. Y hola, ¿qué tal? Ahora, como ya habréis visto, el otro día, pues, yo estaba viendo los directos de TysonTV y de Sargento Charlie, de Patrimon, por ejemplo, que jugó ayer con ellos. Cero victorias. Cero victorias con tres partidas con hackers, dos partidas con hackers, cuatro partidas con hackers. ¿Por qué? Porque antes tenías, es lo que te he dicho, tenías una puerta que más o menos mantenía a raya a la gente, que no quieres que entre en tus servidores. Y ahora esa puerta, que más o menos pretendía evitar la entrada de estas personas, pues, se ha convertido, como quien dice, en una mosquitera. Y entro y hago lo que me da la gana y juego. Nosotros, el otro día, jugando en directo, tuvimos un tío con un aimlock descarado. No es aimbot, es aimlock, es donde a puntos se queda fijado, ¿vale? El aimbot y el aimlock son básicamente lo mismo, pero son distintos, ¿vale? Uno, fija la mira y otro es, fija la mira, como veis, pues esto, fija la mira y va cambiando de objetivo. O sea, objetivos que hay 30 alrededor, pasando de uno a otro. En aimlock lo que hace es, solo fijar la mira en el que tienes delante, no te cambia de objetivo, ¿vale? Es un poco la diferencia, entre comillas, de aimlock a aimbot, etc. Tendríamos que hacer un vídeo más explicativo para llevar esto un poco a buen puerto, pero de momento es lo que os puedo decir. Como veis, el tío, el aimbot, es descaradísimo, el radar es descaradísimo, el wallhack es descaradísimo y el tío le importa tres pepinos. ¿Por qué? Porque me baneas mi cuenta por hardware. Mañana el hardware que está baneado es el de tu hermana, que tiene un ordenador para jugar al Hello Kitty online. Y tu hermana dice que no puedo loguearme en nada porque tengo baneada una cuenta. O resulta que tu hermana le ha regalado el... Se me acaba de decir. El overwatch. Y no le deja jugar al overwatch porque como Activision también depende de Blizzard, pues igual la cuenta de Blizzard también se encuentra bloqueada. Y la cuenta de Blizzard implica que tu hermana... Esto es un ejemplo, ¿vale? No nos vamos a... Tu hermana no puede jugar al overwatch que tú le has regalado. ¿Por qué? Porque este señor ha puesto el número de serie de su placa madre, lo que sea, ¿vale? Y esta gente sigue jugando, esta gente sigue aquí, esta gente sigue emitiendo en plataformas como YouTube, sigue emitiendo en otras plataformas, sigue guardando vídeos y le importa tres cojones. ¿Por qué? Porque el día de mañana, me cierras la cuenta, me hago otra. Y no solo me hago otra, es que me hago otra con lo mismo para pasártelo por el forro de los huevos. Para pasártelo por el forro de los huevos. Y dices, mira, me has ganado una cuenta, he vuelto a tu puto juego con mi puta cuenta, con mis putos chetos. Ese es el problema. Hoy día, aparte de otros mayores que ya hablaremos en otro vídeo, ¿vale? Otros no tan... Ya no estamos hablando... No vamos a hablar de problemas de hardware o de chetos, vamos a hablar de otro problema dentro de la comunidad gaming que creo que debería ser tratado, pero ese vídeo lo quiero trabajar un poquito más, ¿vale? Así que nada, gente, bueno, pues si veis a este tío por aquí, el write this, que ya veis que ni disimula, cheat, youtube, write this, llevo chetos, youtube, write this, pues sabéis, saber automáticamente que os vais a comer un mojón. Porque este señor os va a deletear a ti, a tu grupo y a todo el servidor. Se va a hacer 25, 30, 40, 50 kills. Se va a ir a su casa y no le va a pasar. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo que hemos hecho así, rapidillo, un poco de aquella manera. Y ya sabéis, si os ha gustado mucho el vídeo, os compartidlo con vuestra gente, unidos al canal, que intentaremos traer un poquito más de contenido aparte de Warzone, aparte de los directos. Vamos a intentar traer un poquito más. Así que nada, gente, muchísimas gracias por ver este vídeo. Y si os ha gustado, pues ya sabéis, compartidlo con vuestros amigos, dejadme vuestro me gusta. Y si os gusta mucho, mucho, pues compartid y venidos al canal que intentamos hacer directos todos los días. Ven, un saludo.